Con su venia, Presidenta, compañeras y compañeros diputados, la lucha por el pleno reconocimiento de los derechos de las mujeres debe ser permanente hasta que logremos construir las condiciones de la igualdad sustantiva. Es evidente que las desigualdades basadas en el género de las personas son de carácter estructural y que a lo largo de la historia se ha arraigado una relación de desigualdad entre hombres y mujeres, donde las mujeres experimentamos grandes desventajas en los ámbitos de lo laboral, de la educación, la salud, la protección social, el acceso a la justicia, el cuidado de los hijos en la recreación y el acceso a la cultura. En México y el mundo siguen presentes muchas formas de discriminación y violencia contra las mujeres que se traducen en la marginación y las desventajas que vulneran los derechos humanos en razón de género. Los derechos sociales, económicos y políticos, culturales de mujeres y niñas están fuertemente condicionados por esas discriminaciones estructurales. Discriminaciones que además siguen siendo percibidas como algo normal, como algo casi natural y que parece que deben aceptarse sin reclamo. Uno de los factores que más influyen en la reproducción de las discriminaciones y las violencias contra las mujeres son los estereotipos culturales de género, que juegan el papel de asignar a cada quien por ser hombre o ser mujer una serie de roles, actividades y etiquetas. Los estereotipos culturales dictan, por ejemplo, que las mujeres debemos cuidar a la niñez, organizar el hogar, aceptar la preponderancia de los hombres en rubros de alcances laborales, salariales, profesionales, educativos y políticos. Además, los estereotipos terminan por validar conductas graves como la violencia física y sexual. Los estereotipos culturales se reproducen y se difunden incensantemente a través de medios de comunicación, centros escolares y las comunidades, legitimando las formas de discriminación y violencia contra las mujeres. Repito, a fuerza de difundirse y replicarse constantemente, los estereotipos culturales provocan que las desventajas de las mujeres sean percibidas como algo válido, como algo legítimo. Esos estereotipos permiten que la sociedad acepte como algo natural la desigualdad entre hombres y mujeres. Incluso, los estereotipos tienden a minimizar la violencia criminal contra las mujeres y niñas, ya que, de acuerdo con esas premisas, culturales estereotipadas y ofensivas, dicen, ellas se lo buscan. Algo ha de haber hecho para que le pase eso. Por lo que he expuesto, es que he presentado la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 9 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales con el propósito de establecer lo siguiente. La política cultural del Estado, a la que se refiere el artículo 5 de la presente ley, contemplará la identificación y erradicación de los estereotipos culturales de género que justifican y reproducen las distintas formas de discriminación y violencia contra las mujeres. A tal efecto, la Secretaría de Cultura coordinará las acciones necesarias con instituciones educativas, comunidades y medios de comunicación. Esta iniciativa también retoma disposiciones de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la CEDAW, que establece los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y prácticas convencionales por costumbre y de cualquier otra índole, que se basan en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres. Compañeras y compañeros legisladores, cierro con esto. Solicito de su apoyo a esta propuesta legislativa que estoy segura, aportará elementos para las acciones que nos lleven a erradicar estereotipos y creencias arraigadas que nos perjudican a las mujeres, confiando que es un paso más sustancial para seguir trazando el camino de una sociedad más justa e igualitaria. Es cuanto, Presidenta.